mis queridos cibernautas buenas tardes oigan fíjense que en Tlaltenango de Sánchez Román el presidente municipal sigue trabajando arduamente a pesar de todos los riesgos que se corren por esto de la pandemia del COVID-19 y retomó su paso de visitar todas las comunidades y cada día está visitando algunas donde entrega apoyos, donde inaugura obras y donde informa de lo que se ha hecho durante esta administración bajo su responsabilidad ahí el licenciado Miguel Ángel Varela Pinedo, bueno pues es un hombre que se ha entregado por trabajar por su municipio y este video, este video lo va a confirmar, fíjense nada más espero se encuentren muy bien amigas y amigos de los sauces, hoy estamos en esta gira de trabajo aquí también por su comunidad, venimos a traerles una despensa como apoyo alimentario para ustedes obviamente para mitigar los estragos económicos y apoyarles un poquito y también anunciarles como ustedes saben en próximos días estaremos iniciando ya los trabajos de unos enjarres también de la solicitud de unos cuartos y así como también del tema de una obra eléctrica que va a beneficiar también aquí algunas familias que ya lo habían solicitado entonces a eso venimos a avisarles y también a decirles que afortunadamente no nomás el beneficio va a ser la obra sino que también la mano de obra, el trabajo porque ese trabajo pues lo van a hacer ustedes mismos aquí la misma gente de la comunidad entonces pues como decimos popularmente matamos varios pájaros de un tiro, ahí sí pedirles la comprensión son muchas comunidades, hemos tenido mucho recorte de presupuesto por parte del gobierno federal, del gobierno de la república, de la presidencia de México pero aún así aquí estamos dando la cara y cumpliendo también compromisos, son tres años, hay que recordar que en un año se hace una cosa en un segundo año se hace otra y obviamente en un tercer año se va haciendo otra entonces hoy venimos a anunciarles eso que ya ustedes mismos aquí van a empezar aquí por lo visto varios de ustedes van a ser la mano de obra van a ser los trabajos del tema de estos enjarres, algunos cuartos también y obviamente y evidentemente también el tema de una obra eléctrica pues para beneficiar aquí a las familias de los sauces esta despensa viene incluida en el programa del tema del COVID, de la pandemia para mitigar los estragos económicos es un plan alimentario que el gobierno municipal llevó a cabo, son muchas despensas las que se compraron y hoy pues venimos a traerles también a cada uno de ustedes una pequeñita despensa que obviamente ayuda a mitigar estos estragos económicos, les felicito, les agradezco, la verdad que muy bonita vista estos tiempos, al parecer el temporal ha sido bueno, ha sido vasto y pues aquí seguimos trabajando por el bien de nuestro municipio ¿cómo se encuentran bien? bendito Dios, pues bien amigas y amigos de las mesitas un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, el día de hoy miércoles 19 de agosto del año 2020 como ustedes saben hemos sido un gobierno cercano a todos ustedes, no es la primera vez que hemos venido ya en esta segunda administración, no es la primera obra que se ha hecho aquí en las mesitas ustedes lo saben, la última vez que venimos fue para inaugurar el tema del agua, el tema del sistema de bombeo si mal no recuerdo, que aquí también se inauguró con ustedes, ahorita se está trabajando con temas de enjarres también aquí en la comunidad y pues bueno, otro tema importante que destacar que estos enjarres, esta mano de obra, se hace con mismos trabajadores de aquí de la comunidad o sea que el dinero, además del beneficio, el trabajo, o sea lo que es el recurso de mano de obra pues también se queda aquí en la comunidad y eso es pues un digno reconocimiento también al esfuerzo que estamos haciendo como gobierno aquí con ustedes y pues con eso les demostramos en ambas ocasiones esta comunidad de las mesitas mis amigos de las mesitas, con este cálido recibimiento de todos ustedes, con esta hermosa vista el temporal al parecer va bien, va bueno, ojalá que no sea la excepción pero la ventaja, que aunque no haya sido temporal bueno con el tema de la presa de las truchas que nos tocó inaugurar con el tema del sistema también de bombeo que hemos hecho ustedes también han sido beneficiados veo bordos a varios lados ya ven que ustedes también tienen allá su olla también de agua entonces eso evidentemente nos permite que en esta comunidad se tenga el agua suficiente para sus campos, para su hogar y obviamente para una necesidad de una...